Mire, Pedro, yo voy a ser muy sincera y muy directa con usted. Y le voy a decir una cosa. Entre usted y yo jamás, óigame bien, jamás va a pasar nada. ¿Por qué? Porque usted no es mi tipo de hombre. ¿No soy su tipo de hombre? Me dolió. ¿Para qué? Pero me dolió en el alma. Pensaba que yo pudiendo estar con la doctora Paula, que no solo era linda, sino una mujer importante. Me la había jugado por semejante culicagada para que ahora me saliera con que yo no era su tipo. Y ese mismo día me juré que le iba a demostrar con lágrimas quién era su tipo de hombre. Hotel Solaris, habla Carlos, ¿en qué le puedo servir? Carlos, habla César Luis Freirel. Me comunica con la invitación de la doctora... Paula Dávila. Es urgente. Sí, un momento, por favor. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Estaba llamando a Pastor a Paipa. Quería saber cómo van las cosas con el seminario. ¿Y qué te dijo? Nada, nada. No pude hablar con él. El desayuno está servido, amor. Ah, bueno. Gracias. Vamos, vamos. Me dijeron que tenía una llamada. Sí, cómo no. Gracias. Aló. Aló. ¿Se cortó? Ah, qué pena con usted. No sé qué sucedió. ¿Y usted sabe quién era? Sí, era el doctor César Luis. Dijo que era urgente. César, ¿estás preocupado o es mi impresión? ¿Te parece? Estás muy callado. Bueno, debe ser por mi nueva situación. No todos los días uno se entera que va a ser papá, ¿no? ¿Seguro que es eso? ¿O hay algo más? No, seguro. César, anoche antes de que te contara lo de mi embarazo me ibas a decir algo. ¿Qué era? Yo voy. Aló. Don César, es Paula. Ah, ¿cómo está? Bien, que me llamó. Sí, sí, quería saber cómo estaban las cosas por allá. Ah, pues, ¿qué le digo? Todo perfectamente. Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. ¿Y usted qué? ¿Cómo le fue? Bien, bien, sin novedad. Me, me dijeron que me necesitaba urgente. Sí, sí, pero era para eso. ¿Está con su esposa? ¿Sabe que yo me tengo que ir para el seminario porque me deben estar extrañando. No me cabe la menor duda. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos mañana en la oficina. ¿Quién era? Gaitán. Me estaba devolviendo la llamada. ¿Y todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ¿qué era lo que me ibas a decir anoche? Es que ya, ya no es necesario, mi amor. ¿Por qué? Porque te adelantaste. Mi amor, gran parte de lo que quería decirte tenía que ver con tus ausencias, con tus viajes. Pero ya que decidiste quedarte... ¿Te hice falta? Mucha. Qué bueno. César, cada día te quiero un poco más. Vas a ver, te va a encantar. Realmente la crítica no ha sido muy favorable con el trabajo cinematográfico de Ricardo Coral. Pero para mí, para mí es maravilloso. Es decir, es uno de mis preferidos. Yo lo que pienso es que Coral es una especie de genio incomprendido. ¿Tú me estás escuchando, Pedro? Sí, claro. Claro, doctor. Qué pena con usted. Lo que pasa es que justo hoy estoy un poco como deprimido. Ay, ¿eso qué te pasa, muchachito? ¿Tienes problemas? Ni modo de decirle a este man que la Mayerly me tenía penando. Tocaba otra vez con las mentiritas. Pues sí, doctor. Hay problemas con mi familia en el pueblo. Ay, la violencia. No, no solamente eso. La plata, doctor. Imagínese, me llamaron esta mañana para decirme que ni para el mercado tienen. Terrible, Pedrito, terrible. ¿Y usted se imagina cómo me sentí yo diciéndoles que no les podía ayudar? Porque es que yo tampoco tengo plata, doctor. Pero, ¿por qué les dijiste eso? ¿Cómo que por qué, don Pastor? ¿Cómo que por qué? En la empresa ni siquiera me han pagado y con lo que me van a pagar ni siquiera me alcanza para mí. Ay, pero, 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 mira, no te me vas a poner trágico, por favor. Que con el adelanto que te vamos a hacer, tú, tú vas a poder enviarle algo a la familia. Cosa que de verdad no voy a tener cómo agradecerle, don Pastor. No, 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 no. ¿Por qué? Mira, mañana yo mismo hago la vuelta para que te salga el cheque rapidito. Usted es una madre, doctor Gaitán. Quiero decir, buena gente, buena papá. Sí, desde que se pueda, ¿por qué no ayudarle a un buen amigo como tú? Bueno, espero que con esta noticia quede más tranquilo y puedas disfrutar esta película como se debe. Ay, empezaron a ver las boletas. Pero, no, no, no se van a colar. Pedro, Pedro, pégate, pégate. Pues la película sí parecía como buena, pero es que a mí en esa época me gustaban otras cosas. Me gustaba el cine de Lechente Fernández, de Rambo, de Schwarzenegger. Y yo en medio de esta vaina empiezo, sí, señores. Empiezo a cabecear. Uy, me empieza a dar un sueño. Y yo que me voy durmiendo. Y me voy durmiendo de la manera más sagrosa. Pero cuando ya, claro, el comentario del doctor Gaitán, que la fotografía, que le encuadre. Señoras y señores, para resumirles, esa película me la dormí completica. De principio a fin. Por Dios, qué película. Es que a mí me cuesta creer que haya un director que sea capaz de llegar a tal profundidad de sentimientos de una manera, de una manera tan simple. A mí la verdad no me pareció como tan buena, don Pastor. Es normal. Lo que pasa es que este tipo de películas hay que observarlas de una manera desprevenida. Pero si yo te tranquilo. Ay, no creo. No creo porque tú llegas con la expectativa de que te sorprendan que con la balacera, que con la explosión, que con la persecución de los carros, que con los muertos allí, que con los muertos a cuya. Pero, pero, pero es que por algo así es que vale la pena pagar la boleta, doctor, ¿o no? Ay, Pedrito. Es que mira, el cine de autor hay que observarlo con otros ojos. En el cine de autor, tú, 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 ¿qué analizas? Tú analizas la propuesta cinematográfica, la propuesta formal, el trabajo de los actores. Ah, la propuesta de luz. Ah, el, 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 el criterio, el concepto narrativo, la dramaturgia misma, ¿me entiendes? ¿Lo explico? Sí, claro. Claro, doctor, yo entiendo. Pero, pero, ¿qué hago si a los cinco minutos ya me está dando sueño? Ya aprenderás. Con el tiempo, con paciencia, y si sigues viniendo conmigo al cine, vas a aprender a disfrutar del ser independiente. No, ni loco me vuelvo a meter en una pesadilla de esas. Mira, esto es cuestión, Pedro, de abrir la mente y abrir el corazón. Lo que ocurre, mi querido amigo, es que el cine tipo Hollywood nos castró. ¿Cómo ha sido, pastor? Nos castró la imaginación, bobo, es una metáfora. Doctor, ¿será que podemos hablar del cine otro día? Es que ya me está dando como dolorcito de cabeza. Sí, pero se me come toda su hamburguesa, mi señor. Para alimentar ese cuerpote, tienes que comer con guisio. ¿Tú cuánto es que me es? Unos noventa, doctor. ¿Unos noventa? ¿Qué tamaño? Pedro, ¿te provoca pasar para tomarte un café, un té, qué sé yo? No, no, don pastor, de verdad, muchas gracias. Ay, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar que me trates con semejante distancia? ¿Cuántas veces tengo que decirte que para ti, sobre todo cuando estemos fuera de la oficina, soy simplemente pastor? Doctor Gaitán, el respeto que siento por usted es el mismo dentro de la oficina y fuera de ella. Sí, muy inteligente la salida, muchachito, pero no me convence para nada. Voy a hacer de aquí en adelante lo posible, pero no le prometo nada, ¿de acuerdo? Hecho. Pedro, no tengo palabras para expresarte lo agradecido que me siento contigo. Fue un fin de semana increíble. No, don pastor, no tienes nada que agradecerme, yo también la pasé muy bien. Eso no es cierto. Yo, en cambio, no tengo memoria para recordar la última vez que me sentí tan pleno, tan contento, tan tranquilo y a la vez tan divertido como este fin de semana. Verdaderamente te estoy muy, muy, muy agradecido. Solamente quiero que me digas una cosa. Todo esto lo hiciste por el préstamo, por favor, respóndeme con la verdad, con franqueza, directamente no. No, 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 no te preocupes por nada. No, 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 don pastor. No, pastor. Yo lo hice porque al final de cuentas usted y yo nos debíamos una salidita. Ya, ya. Con eso me bastó. Y como estamos en el terreno de las confesiones, yo te quiero hacer una. Pilas, pilas, don Pastor, no la vaya a embarrar. Así tú no hubieras querido salir conmigo de cualquier manera. Yo te habría dado el adelanto. No quiero que se te vaya a pasar por la cabeza que yo te estaba chantareando. No, no, doctor. Yo sé que usted sería incapaz de hacer algo así. Que descanses, Pedro. Chao. Qué alegría verla, Paula. ¿Qué hubo, mamá? ¿Cómo le acabo de ir? Bien, mamá, bien. Fue una experiencia muy, muy productiva. Uno cree que maneja muchas cosas del trabajo, mamá. Y pues que se las sabe todas, o bueno, casi todas, pero qué va. La gente del seminario lo pone a uno frente a unas situaciones que, pues, demuestran todo lo contrario. ¿Y eso es bueno? Pues claro, mamá, muy bueno. Pues por lo menos llega uno pensando diferente. Pero sabe que es como un esfuerzo bastante grande. ¿Usted no se imagina lo cansada que estoy? Sí, se le nota. ¿Ya comió? No, no. Y no se imagina la hambre tan espantosa que tengo. Menos mal, porque estaba preparando la comida en este momento. Ya la llamo. Para ese momento no sabía muy bien lo que me estaba pasando. Pero no me sentía muy bien conmigo ni con lo que estaba haciendo. De tanto decir mentiras aquí y allá se me estaba olvidando quién era yo realmente. Mi vida, si a eso se le podía llamar vida, estaba montada sobre tantas falsas expectativas que sin darme cuenta yo mismo me estaba abriendo el abismo en donde tarde o temprano iba a tener que caer. Me estaba desgastando. Y lo peor de todo es que en vez de avanzar, cada vez estaba más lejos de lo que quería. Paula, ¿no me dijo que estaba que se molía del hambre? Sí, sí, señora. ¿Y entonces? Se me quitaron las ganas de comer. A ver, Paula. ¿Usted todavía sigue deprimida? Un poquito, mamá. ¿Por qué? Ay, por lo mismo, mamá. Cansancio, no sé. ¿Está segura de que no quiere contarme nada? No, mamá, pero usted sí. Como es de canzoncita y monotemática, ¿no? Solo quiero saber si le pasa algo. Ya le dije que no, mamá, nada. Después, ¿cómo hago? Tranquila. Paula. Quiero decirle una cosa. Mientras usted no estuvo aquí, me puse a pensar y quiero proponerle algo. Porque no nos vamos a vivir a los Estados Unidos. Buenas. ¡Ay, caramba! Pero si es el doctor Pedro. Ay, ¿y esa cara de cansancio? ¿Tuvo un día muy agitado el doctor? Ni tanto, Mayerle. Ni tanto. Pues pensé. Porque como la gente como usted trabaja tan duro. Si hubiera sabido que esa iba a ser su reacción, jamás le habría dicho la verdad. Lo hice para que confiara en mí. Pues muy mal movimiento, Pedro. Muy mal movimiento. Porque cuando uno quiere ganarse la confianza de los demás, lo último que debe hacer es decirles mentiras. ¿O qué esperaba el señor? ¿Una medalla de reconocimiento por haberme confesado que nos estaba engañando a todos? No, pero... No, es que no se trata de que usted se hubiera puesto de fantoche, señor. Es que por estar en esas, yo caí en su juego redonda, como una estúpida. Y me creí lo del trabajo y perdí tiempo, Pedro. Y con eso es algo que no se juega. Estoy tranquila, Mayerle. Que sea como sea, yo le voy a conseguir ese trabajo. Sí, ¿cómo no? Ya le creí. Convencida quedé. Mire, Pedro, por mí no se preocupe. ¿Y sabe qué, hermano? Deje de estar prometiendo cosas que usted nunca va a poder cumplir. Y más bien vaya pensando cómo va a ser para explicarle a Yadira y a los demás... ...de que su amigo René no va a salir con nada. Yo sea como sea... ...voy a cumplir con los compromisos que tengo en esta casa y con esta familia. ¿Sí? ¿Y cómo? A ver. ¿Cómo? ¿Con más mentiras? ¿Con más enredos? Siga así, Pedro. Y verá dónde va a terminar. ¿Oye? ¿Qué le pasaba a esta muchachita? ¿Cómo así que un día estaba tan comprensiva y hasta cariñosa y el otro día me trataba de esta manera? No, es que hasta le salía de ver. Pero como fuera le iba a tapar la boca. Que le conseguía ese berraco trabajo, se lo conseguía. ¿Pero por qué se sorprende tanto? Si usted recién llegaba, ya me lo había propuesto. Pero es que eso era antes, mamá. ¿Antes de qué? Antes de que yo consiguiera mi trabajo. ¿Y qué? Apenas se está comenzando. Y estoy segura que allá en Estados Unidos puede conseguir uno mejor. Empezando que allá pagan en dólares. Sí, mamá, pero es que también se gasta en dólares. Usted sabe que hay un nivel de vida mejor. No, no necesariamente. ¿Qué no te tiene aquí? No, nada, mamá. Mamá, pero es que no entiendo por qué de un momento a otro se decidió porque quiere irse. Porque me siento muy sola, porque no me siento útil para nada, porque no estoy produciendo. Bueno, pero eso tiene arreglo. Conseguimos un trabajo, ¿ya? Soy cansada de trabajar para otros. Bueno, mamá, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se dedica a sus cuadros? Usted es muy buena para la pintura. ¿No me había dicho que quería dedicarse a eso? Una cosa son los sueños, Paula. Y otra cosa muy diferente en la realidad. Eso no es cierto. Yo no sirvo para eso. Mamá, me perdona, pero desde que yo tengo uso de razón, usted ha pintado y muy bien. Es un momento que estuvo vendiendo esos cuadros, mamá. Muy bien. No es así, eso no es verdad. Me perdona, mamá, pero yo me acuerdo que usted... No, Paula, eso todo fue una gran mentira. No lo entiendo, mamá. No lo entiendo. ¿Cómo me hubiera encantado verle la cara a la mujercita esa cuando usted le devolvió los mamarrachos? Pobrecita mujer, casi se desvanece, Paula. ¿Pobrecita por qué? Pobre yo, que me dejé meter los dedos en la boca de Juan y vino a colgarme aquí en las paredes la prueba de su pecado. Mira, yo creo que tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para no ponerse a llorar delante de mí. Es que el golpe no fue cualquier cosa, Alá. Pero, doctor, alguien tenía que hacerle entrar en la realidad. ¿Se imagina? Esa india pensando que iba a vivir a las mil maravillas de su pintura. Yo no puedo permitir que esa señora se estrellara así, ¿no le parece? Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues, de todas maneras, Nidiecita, yo seguiré insistiendo ante ti que con mujeres como Ana Dávila es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Alirio, yo no voy a estar tranquila hasta saber que esta mujer está fuera del país y fuera de mi vida. ¿Y qué vas a sacar con eso, mujer? ¿Qué vas a sacar con eso? Ya te lo he dicho, mira, Ana Dávila me ha jurado que no se va a meter contigo para nada, que a ella eso del pasado la tiene sin cuidado. No, pero es mejor asegurarse. Alirio, no me diga que usted no fue capaz de decirle lo del viaje porque yo me devuelvo allá otra vez y soy capaz de armar el... No, 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 yo sí le dije, yo sí le dije. ¿Y? Pues, pues espero por lo menos haberle sembrado la duda, ¿no? Ay, no, hay que presionarla otro poquito. Nidiecita linda señora amada mía, hazme caso, por una única vez en la vida, ¿sí? Hazme caso. Mira, si estuviéramos haciendo las cosas al derecho, vaya y venga. Claro, pero como las dejamos hacer, ¿para qué nos ponemos a avivar esa candela? ¿Para qué? ¿Para salirse a moscados? Alirio, dígame una cosa. ¿Usted está de mi lado o no? Yo contigo hasta la muerte, mi amor, hasta la muerte y más allá si es posible. Pero en este caso yo sí te digo una de las cosas. ¿Para qué nos ponemos a provocar a esta pobre señora? Ella ahí parece muy débil, pero qué tal que con tanta provocadera, con tanta cosadera, termine sacando unas uñas insospechadas, ¿sabe? Que las saque, que las saque, que eso es lo que yo quiero. ¿Cuál de las dos las tiene más afiladas? Alirio, usted de pronto no entiende, pero las cosas entre nosotras las mujeres son así. A una no le basta con ganar. Lo rico, lo saboroso, es ver a la otra comiendo de lo que sabemos. Estas son las famosas pinturas que alguna vez vendí. Mamá, a mí me siguen pareciendo muy buenas. Eso mismo pensaba yo hasta cuando supe quién las había comprado. ¿Quién? Su papá. ¿Juana? Ay, mamá, ¿y él cómo? ¿Para qué iba a hacer una cosa de esas? No sé, me imagino que para hacerme sentir bien o para hacerme creer que yo tenía futuro en esto. ¿Cómo cree que me siento, Paula? ¿Usted en mi lugar no se sentiría frustrada? ¿Ah? ¿Usted va a creer algo de lo que yo le diga, mamá? A mí me gustan sus pinturas, me encantan. Pero a mí ya no me nace hacerlo. Es que no se da cuenta que yo en ese momento no sé si adorar a su papá por querer ayudarme o simplemente odiarlo por engañarle. Pero a mí ya no me nace esto. Yo no le veo futuro a esto. Pero yo sí, mamá. Pero igual está claro que usted en ese momento no va a escuchar razones, ¿cierto? Lo que sí quiero que me aclare es una cosita. ¿Cómo fue que estas pinturas llegaron otra vez a sus manos, ah? Eso ya no importa, Paula. Qué pena con usted, mamá. Pero a mí sí me importa. Y mucho. ¿De dónde sacó estas pinturas? ¿Nidia Pacheco la ha estado molestando, mamá? Ay, Paula, por favor. No, nada. Paula, por favor, dígame. ¿Es ella o no? Yo no puedo creer que esa gente siga en el mismo plan, mamá. Es por eso que usted quiere irse, ¿cierto? Por eso es que usted quiere irse del país. No solo por eso. También es... A ver, ¿no le parece mejor que dejemos de decirnos mentiras? ¿Qué le dijo, mamá? ¿Tan grave fue lo que le dijo esa señora como para que usted quiera salir corriendo? Nadie quiere salir corriendo. Simplemente es una opción de vida. Una opción de vida que si lo piensa detenidamente no nos hace daño a ninguna de las dos. Mire, mamá, puede que para usted sea terquedad mía. Pero yo no acostumbro a salir corriendo de ninguna parte por voluntad de otros. Y menos cuando es evidente que esa gente lo único que quiere es sacarnos a los empujones de cualquier lado. No le sacamos más caso a ellas. Allá verán lo que hacen o dejan de hacer, Paula. Mire, entre menos atención les pongamos más rápido, se van a cansar de molestar. Bueno, eso es lo que usted piensa. Perfecto, mamá. Se lo respeto. Pero es que para mí las cosas son muy diferentes. Yo no pienso dejar que ninguna de esas mujeres se sigan metiendo en nuestras vidas así como así, ¿no? Paula, hágame caso, por favor. Déjame las cosas así. Mire, yo en este momento no tengo ni alientos, ni ganas de meterme en una pelea tan larga como la que se puede venir con las Pacheco si usted hace algo, ¿sí? Hágame caso, por favor. Tres días. Tres largos días sin ver a mi linda doctora. Una eternidad, pero por fin. De para alegrarme el día. Buenos días, Pedro. ¿Cómo elevarme, doctora? ¿Qué tal el día? La verdad. Usted sabe que puede confiar en mí. ¿Qué le digo? Ay, más o menos, Pedro. Dime, por favor. Gracias. ¿Pero qué, señorita? ¿Malo lo té, la comidita? No, Pedro. Eso, cuéntelo entre las cosas buenas. En realidad todo lo del seminario estuvo muy bien. Solo que hubo unas cosas que, que no tanto. ¿Y cómo, qué cosas? Sí se puede saber, ¿no, Ana Paula? Se puede saber, Pedro, pero no vale la pena. No me haga caso. Más bien, cuéntame usted. ¿Cómo le fue de cuente? Pues, ahí más o menos como tirando a mal. ¿Verdad, Pedro? ¿Y eso? ¿Qué pasó? Problemas que nunca faltan, Ana Paula. ¿Algún que le pueda ayudar? No, nada, doctora. De todas maneras, muchas gracias. Tocaba devolverle con la misma monedación. Si ella no quería contarme lo que le pasaba, pues yo menos. Claro que cuando tenía que ver con la Mayerly, de todas maneras, no se podía. No, nada, nada, nada. Ternura total. Quiero detalles. Bueno, vamos por partes. Bueno, comencemos por el viernes. No, 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 no me recuerdo ese día tan nefasto en mi vida. Me puse a tomar solo, como un tonto. Y cuando llegó Pedro, estaba completamente ebre. Pero, ¿sabe qué fue lo más bonito? ¿Qué? Que habiéndose podido aprovechar de mí, no lo hizo. Se portó como un gente. No me tocó un solo pelo. Ay, sí, tan querido Pedro. Porque hay otros que lo ven a uno en ese estado y le hacen hasta lo que no está escrito. Eso no fue todo, ¿sabe? Me acostó, me arropó, esperaba que me quedara dormidito. Y al otro día pasó, me recogió y fuimos a almorzar con mi mamá. No, ¿con su mamá? Sí, ¿y le tiene una paciencia a doña Pastora, mi viejita? Ay, Pastor, pero cuéntame lo importante. En concreto, sí, ¿no? No. Ay, pero si usted me había dicho que le había dicho... Sí, yo sé, yo sé lo que le había dicho. Pero es que me di cuenta que con Pedro hay que ir con calma. Él hay que llevarlo poco a poco para que llegue a dar lo que puede dar. Y sabe una cosa, Lidia, que todo este proceso de seducción... Me encanta, me encanta. Buenos días, Julio. Buenos días, doctor. ¿Cómo van a hacer? Muy bien, gracias. Buenos días. Sí, don César Luis, ¿cómo está usted? Buenos días, doctor. ¿Qué hay, doctor? A mi oficina. Con gusto, don César Luis. Cualquier cosa, me pasan la llamada acá, por favor. La mujer ya estaba picada por la hormiguita de la curiosidad. Así que era el momento de echarle el rollo. Esto era ahora o nunca. ¿Sabe que de pronto usted sí me puede ayudar, doctora? Desde que pueda. Con mucho gusto, Pedro. Es que imagínese que tengo una prima que está en la universidad. Es una muchacha joven, inteligente. Y, pues, ¿cómo está la situación en el país? Le tocó ponerse a trabajar, pues, para pagarse la universidad. Si me entiendes, no ha conseguido nada. Yo no sabía que tuviera familiares acá. Pero ¿sabe que sí? De pronto puede hacer algo. De verdad, doña Paula, no se imagina cómo se lo agradecería. ¿Su prima es de toda su confianza? Mire, eso es como si fuera yo mismo. ¿Por qué? Precisamente ando buscando secretaria. Ah, no, que ni manda a hacer. Pedro, ¿y será que ella puede ir hoy mismo a la oficina? Sí, sí, doña Paula. Ella está estudiando de noche. Entonces, en el día no está haciendo nada. Yo apenas llegué a la oficina, la llamo. Ah, bueno, perfecto. ¿Así quedamos entonces? Así quedamos, doctor. Le juro que no se me va a arrepentir. Por el momento ya estaba arreglado el problema del trabajo de la Mayerly. O por lo menos eso creía yo. Pero con lo que no contaba, era con que este par de mujeres iban a resultar siendo nada más ni nada menos que hermanas. Pastor, averíguese los detalles del seminario. Por si Mónica le llega a preguntar algo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y por favor, no se sobreactúe y empiece a hablar a diestra y siniestra sobre eso. No, 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 no se preocupe. Hay las cosas que me dice don César. Y solo si Mónica le pregunta algo, que no creo que lo haga. Pero es mejor que usted esté prevenido. Correcto. No hay ningún inconveniente. Solo una pregunta, don César. Sí. ¿Todo esto como para qué? Hombre, pastor, no digas estupideces. Mónica está convencida que el viaje a Paypal lo hice con usted. Y eso debe seguir pensando. Ajá. Ya lo entiendo. Eso espero. A propósito. Sí, sí. Tengo un problema. Y usted es la única persona a la que le puedo contar. Hablé tranquilo, que usted sabe que puede contar conmigo. Es sobre Paula Dávila. En ese caso, también puede contar con mi discreción. No se le pide llamar a su primo, ¿no? Sí, señora. Gracias. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo de qué? Pariseo. ¿Puede qué? ¿Señó con alacranes o qué? Yo no tengo nada que hablar con usted, hermano. Veo. Veo lo mío. Me da ese billete y se abre. ¿Usted qué cree que no lo va a pagar? Ay, compadre, pero claro que lo va a pagar. Ay, ojalá, porque usted espera lo que sea, hermanito. Para ser sincero, no me sorprende para nada lo que me está contando. Usted siempre ha sentido debilidad por las damitas recién llegadas a la empresa. Bueno, sí, sí, eso es cierto. Pero, pero, ahora me ha sido peor que nunca. A ver, exactamente de qué estamos hablando. No sé cómo ni a qué hora, pero siento que estoy enamorado de Paula. Me parece que debería darle a ese sentimiento, a eso que usted siente el beneficio de la duda. ¿No será uno más de tantos caprichos a los que usted está tan acostumbrado? Eso, eso quisiera yo. Pero cabe esa posibilidad, cabe la posibilidad. Lo que pasa es que en este caso es diferente a los demás, porque la doctora Paula no le ha hecho las cosas muy fáciles que digamos. No, 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 pastor, no. Esto va mucho más allá. Esa mujer me tiene loco. Pero, ¿sin que haya pasado nada entre ustedes dos? ¿O es que en paipapazo? Discúlpeme, no es que yo quiera ser incisivo, lejos de mí cualquier intención morbosa, pero es que si usted quiere que yo le ayude, pues yo me tengo que enterar de todo. Sí, sí, Gaitán, sí. En paipap pasó lo que tenía que pasar y quedé peor que antes. Ahora sí, estoy sorprendido. Muy sorprendido, don César, y preocupado, porque nunca antes lo había visto a usted así, diciendo las cosas que está diciendo. Créanme que yo también estoy muy preocupado. Bueno, ¿y qué ha pensado hacer? Me vine de paipap, decidido a separarme de Mónica. ¿Tanto así? No, sí, Gaitán, sí, estaba decidido, completamente decidido. Y más sabiendo que Paula siente por lo menos algo parecido a mí. Estaba decidido, pero al encontrarse con doña Mónica, todo eso se quedó en propósitos. No, no exactamente. Mire, Gaitán, le voy a contar algo, y espero su absoluta confidencialidad en esto, porque si se llega a saber algo, le aseguro que va a pagar muy cara su imprudencia. Le repito, don César, que usted puede contar conmigo plenamente. Mónica está embarazada. Buenos días. ¿Será que me puede hacer un favor? Cuando salga a Pastor, ¿le dice que lo necesito? Con gusto. Gracias. Doctora. ¿Qué? ¿Y qué y cómo le fue en el seminario? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Si es que en esos seminarios se pasa tan, pero tan rico. Si usted lo dice. Hasta donde tenía entendido, ni usted ni doña Mónica querían tener hijos. Yo también lo tenía entendido. Ya se podrá imaginar la sorpresa cuando Mónica me lo contó. Por más ganas que hubiera tenido de decirle lo que me está pasando con Paula. Tampoco soy tan miserable para hacerlo en un momento como ese, ¿no? Pero lo va a ser, lo va a ser. No sé, no sé, Gaitán. No tengo ni idea de lo que voy a hacer. ¿Me permite darle un consejo? Tómese su tiempo, don César Luis. No puedo darme ese lujo en este momento. A ver, permítame explicárselo. No se trata de que se aleje de un lado ni del otro. Yo, si estuviera en ese caso, continuaría con ambas relaciones. Mire, usted está muy confundido y yo lo entiendo. Por un lado está la estabilidad, la seguridad de ese hogar tan bonito que han creado con doña Mónica, que por otro lado es una excelente persona. Y en el otro lugar está la pasión, el gusto por lo desconocido, el encanto de lo nuevo. La doctora Paula. ¿Para qué se va a alejar de ellas dos? Usted lo que necesita es estar muy cerca de ambas para saber a cuál de las dos es a la que quiere. Ni yo lo habría puesto tan fácil. Hágame caso. Hágame caso, don César Luis. De cualquier manera no es la primera vez que usted va a jugar doble. La única diferencia es que en esta ocasión tiene muy buenos motivos para hacerlo. ¿Aló? ¿Aló, Yadirita? Con Pedro. ¿Qué hubo, Pedrito? ¿Qué más? No, pues ahí trabajando. ¿Será que Mayerlicita está por ahí? Sí, ya se la paso. ¡Mayer, teléfono! ¿Quién es? Pedro. ¿Qué pasa, Pedrito Chao? Saludos. Mayerlicita. Aló. ¿Qué hubo, Mayerlicita? Es que mire, ya le conseguí el trabajo y hoy mismo la entrevista. ¿Será que puede venir? ¿Estás seguro? Sí. ¿Puede o no? Bueno, listo. Allá nos vemos. Oiga y gracias. Oye, Pedrín. ¿Cómo te acabo de ir ayer? Bien. Bien, don Pastor. ¿Y a usted? Pues, muy bien a partir de este momento. Estuve pensando en ti. Pastor. Pastor. ¿Ah? La doctora Paula lo está esperando en su oficina. Ah, pues que la doctora Paula espere. Pedrín, vamos a mi oficina. Vamos, Pedrín, vamos. ¿Estaciones, buenos días? Sí, un momento. Ya lo comunico por favor. Gracias, mamá. Buenos días. Buenos días. Señorita, estoy buscando al doctor Pedro Coral. ¿Quién lo busca? Enrique Buenolindo. Él está en la oficina personal. Hablé con Luz Dari, que es la secretaria. Muchas gracias. ¿Usted es Luz Dari? Sí, buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Está en la oficina personal, ¿cierto? Sí, señor. Es que estoy buscando a Pedro Coral. ¿Está por aquí? Sí, señor. En este momento se encuentra reunido con el doctor Reltán. ¿Desea esperarlo? Sí, sí, le agradezco. Bien, pueda, siéntese. No, pues, definitivamente el que tiene plata marranea, esté mandándosela de importante. El ejecutivo del siglo, mejor dicho. Y yo, mientras tanto, tratando de ver la cifra, a ver si me alcanzaba a solucionar mis problemas más inmediatos. Sí, sí, sí. El caso es que, por fin, el hombre firmó y resolvió parte de mis problemas. Listo. Con esto, se entregan el anticipo. El préstamo. Ve, ve, ve a la caja para que te alcancen a hacer el cheque y lo puedas cobrar ahora en la mañana. Muchas gracias, don. Perdón. Gracias, pastor. Señor, usted no se imagina con esto, salgo de una, es que para qué le cuento. Pues, ojalá que te sirva. Para que te acuerdes que para eso estamos los amigos, para ayudarnos, porque si no somos los amigos, entonces quién, ¿eh? Sí, 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 doctor, tiene toda la razón. ¿Ves? ¿Ves que cuando hablamos, claro, nos entendemos sin necesidad de ponernos con tantos rodeos? Sí, señor, sí, señor. Bueno, ve, 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 ve y haces eso y después hablamos, Pedrín. Nuevamente, muchas gracias. No, hombre, voy a hablar con la doctora Paula mientras tanto, a ver qué era lo que quería. Ay, cosa linda. Pedro, venga. Hola, mi amor. ¿Qué dice la recepcionista cumbia, mire? ¿Bien? Bien, ¿qué me cuenta usted? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿De verdad? Sí. Bueno, lo están buscando. ¿Quién? Mire. Ay, ve, santísima, este mal, ¿qué hace aquí? ¿Usted qué le dijo, mi amor? Nada más, yo le dije que usted estaba con don Pastor. No, señor. ¡Gracias! Buenos días, René. ¿Cómo estás? Doña Mónica, te sorpresa terminar por aquí. ¿Mi marido está, cierto? Sí, sí. ¿Cómo no? De estar río. Gracias, René. Que tenga un buen día. Lo mismo. Buenos días. Buenos días. ¿Estás ocupada? No. No, no es tú. No sé qué piensas tú, Paula, pero... Me parece que tenemos tu lado.